Hola amigos de ESPN Deportes, estamos ya aquí desde el estadio de BBVA Bancomer del equipo de los rellados del Monterrey que está a punto de inaugurarse y bueno vamos con las reacciones de toda la afición, que opinan de este nuevo estadio y como creen que le vaya a ir al equipo en esta temporada que apenas arranca. Muy emocionadísimo, hermoso el estadio, vale la pena la espera, recinto hermoso, definitivamente van a sacar la casta por el equipo, por la institución y también por el estadio pues hay que sacar la casta en esta primera temporada dentro de. Yo creo que es algo que va a causar mucha emoción, es algo muy importante para todos los rellados, algo inolvidable e histórico. Yo creo que está muy bien reforzado y yo creo que va a ser buen papel si le echan ganas, si va a llegar lejos. No hombre compadre, cuatro años esperando y hoy es el mero día, pues andamos muy flojos pero bueno con los nuevos refuerzos ojalá ahí se llegue un buen equipo. Vale la pena totalmente, nomás veamos el monumento que tenemos, la nueva casa de bellas artes y esperemos sea casa de muchos logros y muchos títulos para esta afición que tanto se lo merece, la que es la de los rellados de Monterrey. Pues que vamos a inaugurarlo campeón compadre, vamos a quedar campeones en esta temporada y no nos van a bajar primeros planos, se está armando bien el equipo y esperemos que esto sea motivo y esperanza para seguir con triunfos y títulos para esta bella afición que somos todos nosotros y todos los que somos parte de esta fiesta. Excelente, la verdad es que se ve que es de buena calidad, está hecho con los mejores, yo creo que de primera clase y esto va a dar un empuje a Nuevo León, un empuje a Monterrey y obviamente a los rellados porque no, pues le tiene que ir mejor, le tiene que ir mejor y esperamos el compromiso de los rellados para que en esta temporada aprovechando estas instalaciones de primer mundo realmente jueguen como se debe. Bueno amigos de ESPN, ahí quedaron las reacciones de toda la afición, de lo que opinan de este nuevo estadio del equipo de los rellados de Monterrey, esta nueva casa que tiene el equipo del Vía Azul y bueno también de cómo creen que le vaya a ir al equipo de los rellados de Monterrey en esta temporada. Yo me despido, mi nombre es Alex Villarriel, reportado para ESPN. Yo me despido, mi nombre es Alex Villarriel, reportado para ESPN.